Buenos días a todos, hoy es martes 16 de septiembre y hoy estamos celebrando a Nuestra Señora de los Dolores una dimensión de la Virgen María, como todos los seres humanos, en la cual tuvo que sufrir situaciones difíciles y dolorosas María sin pecado original, conseguía sin pecado original, jamás cometió ningún pecado, pero sentirse triste, angustiado o preocupado no es un pecado, es una condición humana, y la Virgen María vivió estas situaciones, de hecho, fueron situaciones que en algunos casos aparecen claramente en los evangelios, María al pie de la cruz, por ejemplo, es una de ellas, o si no cuando se encuentra con Simeón en el templo de Jerusalén, y le dice específicamente, una espada te va a atravesar el corazón, sabe que la vas a pasar mal sabe que vas a tener un momento de sufrimiento en tu vida eso todo lo que ha provocado necesariamente, dentro de María, toda una serie de sentimientos y emociones que tienen que ver con la angustia, la preocupación o la tristeza por eso cuando celebramos y recordamos a Nuestra Señora de los Dolores, recordamos a María en esta situación pero, el recordar o celebrar a María como alguien que vivió dolores tiene un doble sentido, por un lado, el sentirnos acompañados en nuestros dolores por alguien que sufrió las mismas situaciones que sabe perfectamente lo que es sentir angustia o tristeza porque ella también lo vivió y por otro lado, poder contemplar desde dónde vive estas situaciones en María tuvo que haber habido una enorme confianza una gran confianza frente a situaciones de dolor, preocupación o angustia bueno, la enorme confianza de todas estas manos de Dios hay un plan en Dios y todo está en manos de Dios y puedo confiar en ese plan de Dios y un enorme descanso en esa confianza lo propio de la confianza justamente es el descanso en Dios el poder mantenerse frente a situaciones de estrés dolor o angustia un descanso en las cosas están en manos de Dios Dios se va a ocupar se va a ocupar de la situación se va a ocupar de mí se va a ocupar de todo y no importa que tan difícil sea Dios va a estar siempre y eso ayuda muchísimo a regular la angustia o la tristeza o la preocupación que se está viviendo por eso, en este día en que celebramos a Nuestra Señora los dolores, justamente la propuesta va a ser esa vamos a tomar cuatro momentos propios de la vida de María en los cuales tuvo que haber habido preocupación, angustia o tristeza y vamos a contemplar justamente esa situación, esa escena desde la confianza poder imaginarnos y contemplar a una María que confiaba en esos momentos tan difíciles para ella van a ser cuatro momentos específicos va a ser el momento en que ella queda embarazada ella queda embarazada por obra del Espíritu Santo y de repente bueno, tenés que explicarle a José que quedaste embarazada sin tener relaciones con él y que no lo engañaste complicadísimo tuvo que haber habido preocupación, angustia o tristeza frente a esa situación la segunda va a ser el momento en que Simeón le dice en el Templo de Jerusalén le vas a pasar muy mal vas a sufrir una espada te va a atravesar el corazón el tercer momento va a ser cuando María, ya más grande tenga que despedir a Jesús Jesús se va a Nazaret comienza su vida pública comienza su ministerio empieza a anunciar el reino de Dios y no se va con María María se queda en Nazaret después se encuentra con él pero se queda en Nazaret su único hijo se va tuvo que haber habido preocupación angustia o tristeza y el cuarto momento es el que vamos a leer como disparador para esta meditación el Evangelio de María al pie de la cruz cuando lo ve a Jesús crucificado vamos a contemplar los cuatro momentos desde la confianza María es la que acepta y confía y se van mezclando amalgamando o equilibrando mutuamente situaciones de tristeza, angustia, preocupación con aceptación y confianza que inevitablemente produce que el malestar empiece a disminuir y a regularse de una manera completamente distinto a como sería sin la confianza es decir, la aceptación sin confianza y sin aceptación todo es mucho más difícil mucho más doloroso mucho más preocupante y nos hace entrar en un círculo vicioso enorme con aceptación y confianza en Dios es como poder avanzar y fluir en la vida sin el freno humano opuesto se va como equilibrando regulando emocionalmente esas situaciones de dificultad viviendo una experiencia distinta completamente distinta mucho más en paz con mucho más confianza con mucho más liviano desde otro lugar vamos entonces primero a invocar al Espíritu Santo vamos a leer el Evangelio de María al pie de la cruz vamos a hacer un momento de focalizarnos en nuestra respiración para predisponernos mejor después vamos a volver a leer el Evangelio de María al pie de la cruz y podemos tomarnos momentos para poder contemplar cada una de estas cuatro escenas desde la aceptación y confianza de María muy bien vamos entonces a comenzar con la contemplación del día de hoy en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén ven Espíritu Divino manda tu luz desde el cielo Padre amoroso del pobre don en tus dones espléndido luz que penetra las almas fuente del mayor consuelo ven dulce huésped del alma descanso de nuestro esfuerzo tregua en el duro trabajo brisa en las horas de fuego gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento rega la tierra en sequía sana el corazón enfermo lava las manchas infunde calor de vida en el hielo toma el espíritu indómito guía al que tuerce el sendero reparte tus siete dones según la fe de tus siervos por tu bondad y tu gracia dale al esfuerzo su mérito salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno amén el evangelio de maría al pie de la cruz está en el capítulo 19 del evangelio de juana entre los versículos 25 y 27 junto a la cruz de jesús estaba su madre y la hermana de su madre maría mujer de cleofás y maría magdalena al ver a la madre cerca de ella al discípulo a quien él amaba jesús le dijo mujer aquí tienes a tu hijo luego dijo al discípulo aquí tienes a tu madre y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa vamos a cerrar los ojos nos colocamos en una posición cómoda en este momento no hay nada que tengamos que ver en este momento no hay ningún lugar al que tengamos que ir en este momento no hay nada más que tengamos que hacer vamos entonces simplemente a enfocarnos en el ritmo de nuestra respiración se no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre María, mujer de Cleofás y María Magdarena Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba Jesús le dijo Mujer, aquí tienes a tu hijo Luego dijo al discípulo Aquí tienes a tu madre Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa Vamos a tomar entonces la primera escena María vive una experiencia extraordinaria Queda embarazada por obra del Espíritu Santo Ahora tiene que enfrentar la situación de explicarle a José lo que sucedió Si José no le creía por algún motivo iba a ser acusada de infidelidad Y podría morir apedreada Tuvo que haber sentido preocupación y angustia Y a su vez Plena aceptación Plena confianza Plena confianza Contemplemos esta escena desde la aceptación y confianza de María Gracias por ver el video Gracias. En la segunda escena vamos a contemplar a María en el templo de Jerusalén. El profeta Simeón le adelanta que va a sufrir, la va a pasar mal. María tuvo que haber sentido preocupación y angustia, y a su vez plena aceptación, plena confianza en Dios. Ella guardaba las cosas en el corazón, confiando. Vamos a contemplar esta escena desde la aceptación y confianza plena de María. Gracias. 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 En la siguiente escena Jesús deja a Nazaret Deja a María Para empezar su ministerio público Jesús se va Y María se queda en Nazaret Eso tuvo que haber sido un desgarro para María Su único hijo se va Ella se queda sin él Ese dolor lo vivió a su vez Con plena aceptación Con plena confianza Con una enorme paz de fondo Guardando todo en el corazón Vamos a contemplar esta escena Desde la aceptación, paz y confianza Con que María lo vivió Gracias por ver el video Gracias. 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 Contemplemos esta escena de María al pie de la cruz y de la confianza absoluta y plena de la Virgen María. Gracias. Vamos ahora a conectarnos con los movimientos internos y emociones que nos produjeron esta meditación. Vamos a registrar en qué parte del cuerpo experimentamos estos movimientos y emociones. Y vamos a enfocarnos en ellos para que cubren fuerza y se expandan en nuestro interior. Vamos a darle gracias a Dios por este momento de intimidad y oración. Y vamos a pedirle el poder vivir cualquier situación difícil y de la plena aceptación, la plena confianza que transforma nuestra perspectiva y nuestra forma de enfrentarlo. Gracias. 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 movemos suavemente el cuello y despacio abro los ojos bueno, espero que este tipo de meditación sobre la forma en que María vive situaciones complejas nos ayuden en nuestras propias situaciones complejas para poder vivirlo con confianza aceptación y paz que transforma completamente la manera de vivirlo como todos los días, los esperamos a los que quieran a compartir con nosotros la Eucaristía a las 19.30 y mañana los esperamos con otra propuesta de ejercicio contemplativo muchas bendiciones para todos hoy en el día de Nuestra Señora de los Dolores